Eres una de mancha, chicano, amnesia y yo contra este cabrón que se siente muy chicón ni tú ni venías, pero sabes qué, panita de mancha, conmigo sí te vas a chicar cabrón conmigo sí te vas a dar de la madre, a ver si siento que eres muy cabrón conmigo sí te vas a dar de la madre, conmigo sí te vas a dar de la madre, conmigo sí te vas a dar de la madre conmigo sí te vas a dar de la madre, conmigo sí te vas a dar de la madre